Muy buenos días, amigas. Qué gusto encontrarlas aquí de nuevo en este segmento. Hoy les traigo una idea muy linda para cambiar un poquito lo que tenemos de pañoletas. Ahora está muy de moda ponerse las pañoletas cruzadas como bufanda, como chal, ¿verdad? Aquí les traigo una combinación con tejido y varias vamos a tener también porque se ven bellas. Se ven muy lindas, es muy fácil y rápido también, ¿verdad? Que es lo importante de estos proyectos, que lo podamos lograr. Las pañoletas, vean, pueden ser de esas que son de lana o pueden ser también de tela, ¿verdad? Vamos a trabajar hoy con dos agujas. Esa puntada que les traigo de muestra es una puntada de dos agujas. En una aguja nueve vamos a montar 25 puntos, ¿verdad? Que ya los hemos montado antes. Si me interesa nada más que anoten cómo vamos a hacer esta puntada, que es muy, muy sencilla para las que ya saben, dos agujas y también se las traigo con la aguja Jasmine para que vean lo versátil que es esa aguja y lo fácil. Entonces, cuando tenemos los puntos, ¿verdad? Los 25 puntos vamos a trabajar de esta manera. El primer punto, yo no lo trabajo de la vuelta, pero es como un punto derecho. Trabajo una lazada y trabajo por al derecho, también toda esta vuelta la vamos a trabajar, dos puntos juntos. ¿Lo ven? Aquí lo saco. Otra vez. Derecho. Lazada. Vean qué fácil. Y dos puntos juntos derechos. Eso es todo. Derecho. Lazada. Y dos puntos juntos juntos. ¿Ven? Anótenlo porque toda la vuelta va así. La primera vuelta es así. Derecho. Lazada. La lazada solamente pasamos el hilo. Y aquí dos puntos juntos. ¿Lo ven? Es sumamente fácil. Otra vez. Derecho. Lazada. Y me voy a terminar esos dos últimos puntos juntos. La lazada, yo puedo tomar dos puntos juntos y no me van a hacer falta porque la lazada me viene a modificar o me viene a aumentar ese punto que yo voy quitando, ¿verdad? Derecho, lazada, dos puntos juntos siempre en derecho. Y la siguiente vuelta la vamos a trabajar todo por el derecho. ¿Ok? Y repetimos. Vean, ahí estamos todos con puntos derechos. Vamos a trabajar el talle que nosotros queramos. Mi recomendación es de 45 a 50 centímetros, pero eso va a depender del tamaño de la pañoleta. ¿Lo ven? Todos puntos derechos. Si este es un proyecto con dos agujas para personas que tengan un poquito más de conocimiento en la técnica de las dos agujas porque es un poquito más complejo, ¿verdad? ¿Vieron? Y repito la primera vuelta con la segunda vuelta. Aquí, para las que tienen la aguja Yasmín, que es más fácil que las dos agujas, vamos a montar la misma cantidad de puntos y vamos a trabajarlos de la misma manera. Veanlo así. El primer punto lo trabajamos de derecho. Hago una lazada de la misma manera que la hago en la otra aguja y dos puntos juntos. Un punto derecho, una lazada y dos puntos juntos. ¿Ven cómo esta aguja es una belleza en ese sentido? Estamos para servirles para cualquier consulta o sobre elecciones en diferentes partes del país. Estamos en Cartago, San José, Punta Arenas, Miramar. Estamos también en Turrialba. Nos pueden llamar y consultar. Con mucho gusto les atendemos. Palmares también. Igual, la siguiente vuelta, toda por el derecho. ¿Ven? Esta aguja es exactamente lo mismo que las dos agujas. Solamente quédese un poquito más fácil y más rápido. Nos ayuda para esas personas que no tienen mucha experiencia. ¿Ok? Vamos a trabajar ese cuadro. Como les digo, les va a quedar un rectángulo o un cuadro. Ok. Ahí. Cualquier duda me pueden consultar, pasar un mensajito y yo con mucho gusto les ayudo. Aquí yo traigo uno ya elaborado. Este lo hice con punto jersey y le hice un elastiquito para que nos quedara diferente. Porque podemos utilizar aquí crochet, cualquier, cualquier técnica, ¿verdad? Lo importante es que tengamos un talle, me refiero a este talle, de 45 a 50 centímetros aproximadamente. Y vamos a trabajarlo por el revés, para que aquí no nos cueste. Vamos a tomar la pañoleta. Como les digo, no importa el tamaño que tengamos de la pañoleta. Lo que sí va a importar es que marquemos la mitad de la pañoleta. Aquí yo la tengo, ¿la ven? Y voy a marcarlo también en el tejido. Aquí voy a poner un alfiler donde yo voy a colocar la mitad de la pañoleta, aquí, así. Donde yo voy a colocar la mitad de la pañoleta y la mitad del tejido. Obviamente, voy a tejer, voy a coser, ¿verdad? Por el revés, para que me quede el derecho muy bien cosido y que no se nos note. Yo voy a tomar y coser de lado a lado. ¿Lo ven? Aquí yo se los voy a hacer con alfileres. Para que ustedes lo vean, recuerden que ustedes eligen qué puntada pueden tener. El jersey tiene un derecho, que es este, pero también podemos trabajarlo por el revés. Cuando yo bajo la pañoleta aquí, quiero que vean qué me sobra. Si ustedes ven la muestra, también nos sobra un poquitito al frente. Eso no importa, nos sirve para hacer un nudito o nos sirve para que nos dé un plus ahí de decoración al frente. Muy importante es que yo aquí voy a guardar 15 centímetros aproximadamente para mangas. ¿Lo ven? Y voy a cerrar. Esta pañoleta que tiene un color bellísimo. ¿Lo ven? Y lo mismo voy a trabajar del otro lado. Y me va a sobrar exactamente lo mismo. Vean. Yo aquí, yo, recuerden, lo estoy haciendo con alfileres para que sea más fácil para ustedes. Y dejamos de 15 a 20 centímetros para la otra mano. ¿Verdad? Para el otro brazo. Y cosemos con aguja. Una aguja de coser con hilo, ¿verdad? Por el revés. Para que el acabado se vea bien. ¿Ok? Yo aquí estoy usando un hilo café para que ustedes vean bien cómo queda. Pero se los voy a mostrar así. ¿Lo ven? Al yo levantarlo por acá, aquí me quedan las manguitas. ¿Lo ven? Y está listo nuestro proyecto. Ojalá que lo puedan realizar en casa. Y estoy para servirles en mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro. Mil bendiciones. Muchas gracias. 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 Gracias.